Tira el sonido que le gusta la vagancia Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué los trae tan gato Ella me dice el celular porque le doy contacto La pongo, la saco La pongo, la saco La pongo, la saco Ella quiere tomar rock boy show Que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Te pintan los beidu y la foto Ella quiere tomar rock boy show Que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Te pintan los beidu y la foto Hagan caso Pa' la Rocha a veces y pa' los giles rafagazo Siete, dos, tres Sonrisa grande, un cochin y una jarra de vino Volviendo pa' la clave con los tiempos haciendo ruido Aunque el pan no mira, no se trae ni cabida Se ve gustando el día mal a día Me vende un sonido caro como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura como brillo de un zafiro Tengo una guacha re linda que te arranca a los tiros También va la noticia y quien me tira la... Lo arruino Ella quiere fumar rock boy show Que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Te pintan los beidu y la foto Ella quiere fumar rock boy show Que ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Te pintan los beidu y la foto Y ella me pide Tac, tac, tac Que la cama la amar Tac, tac Piden el act Tac, tac Lo diablo y bella Tac, tac Tan cenora Tan cenora Axel Juárez Colombiana A mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida a Argentina a la tierra de Maradona El perno del asado Fabricante de la moda Del mate del folclore Que el cuelde no corra Tal estimo que es ahora Dale, 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 dale Hola, ¿qué tal? Buen día Yo en Ticheto bien recién llevo de la gira Venía A vos siento acelerando en el bolsito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían Sé que se lo imaginan Tan cenora Tan cenora Tan cenora Tan cenora Fuera, 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 fuera No es la nave, es el piloto, vos decís, me gusta que eran tu, 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 tu puse a mi toto. Saquemos un par de fotos, mientras colgas tu moto, con esta Barbie o piloto. Es una diosa cuando caminas, y resarpada sale a bailar, ya todo re loco pone la pista, tomando el tango empieza a meñar, ay, ella quiere y que la mire y que la toca y quiere a veces le toca bien fuerte de atrás, ay como me gusta cuando se mueve y todo el mundo empieza a gritar así, me estoy cogiendo la escena, puta quera, pones de la bucanera, fíjame lo que tengo en la billetera, hace pollo, córtalo con tiquera. Y si te gustan los cacos, yo me pregunto por qué el otro es tan gato, ella me dice celular porque le doy contacto, la pongo, la saco. Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco, có, 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 có. Esa mañana la conozco, después te pinta la boidoo y la foto, có, 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 có. Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco, có, 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 có. Esa mañana la conozco, después te pinta la boidoo y la foto, có, 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 có. Todo está como un toco, todo está como un toco, todo está como un toco, todo está como un toco. Bájate la vuelta, yo vengo con sesenta, si te cuantuche vuelo y la barra se te revienta. Bájate la vuelta, yo vengo con sesenta, si te cuantuche vuelo y la barra se te revienta. Bájate la vuelta. No para de bailar, no para de bailar, el muerto guarachero. No para de bailar, 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 no para de bailar. No soy tímida ni apala, lo que falta de te estamos doraderas. Si te está bronca la reza, pateamos, el que no corre bola, américa, nos pestañamos. Papi, por vos aguarte bondi, ya te escribí como cinco canciones. Papi, por vos aguarte bondi, ya me vamos a bailar como a gama. Papi, por vos aguarte bondi, ya me vamos a bailar, no para de bailar, no para de bailar, no para de bailar. Ey, eres una perra en calor, que está buscando un perro pa' quedarte a pegar. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarte a pegar. Ey, eres una perra en calor, que está buscando un perro pa' quedarte a pegar. De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos, pero ella le da sin miedo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, cho la ficha, el tren que el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, cho la ficha, el tren que el doble seis. Nos fuimos garete, hasta las siete. Nos fuimos garete, nos fuimos garete, nos fuimos garete, nos fuimos garete. Y baila la negra, se agacha y se amaca, baila la negra, se agacha y se amaca. Ella para la cola, ella lo prive mata, ella para la cola, ella lo prive mata. Ella para la cola, ella lo prive mata, ella para la cola, ella lo prive mata. Como se menea tu mujer, y como ella mueve la colita. Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. Como se menea tu mujer, y como ella mueve la colita. Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. A mover ese booty, sé que eres veterana, que no eres una rookie. Te pones bien puti, yo perro como Scoopy. Ese olor a frutti, me pone bien y es puti. ¡Ahora que sí! A mover ese booty, sé que eres veterana, que no eres una rookie. Te pones bien puti, yo perro como Scoopy. Ese olor a frutti, me pone bien y es puti. Vamos a ver, 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 vamos a ver. La gira que no baile tiene que desalojar la ficha ¡Hey! 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 ¡Hen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hen! ¡Hen! ¡Ha Lean! ¡Ha Gat have doubled! ¡ Church! No! 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 Nobody!! No! 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 Si! Vengo calciaina, vengo calciaina, vengo calciaina ¡Campo Ricky! Mira cómo se hallo, bailamos todos, moviendo y beñando ¡Ramando, trentazo! Quiero ver todo, contando Quiero que todo en la pista se prepara para el lado Mira cómo se hallo, bailamos todos, moviendo y beñando ¡Todo, todo! Con las manos arriba, arriba, con las manos arriba, arriba ¡Para vos, tío Joso! ¡Suscríbete al canal! Vengo calciaina Vengo calciaina Vengo calciaina ¡Suscríbete al canal!